En estos momentos tiene pista libre Benjamín Gómez Bustamante Benjamín en pista, Benjamín Gómez Bustamante Estilo karting para él, muy impresionante Estilo karting, pegado al piso, velocidad máxima Pasó la peor de las puertas y se encamina directamente a la meta Impresionante karting para Benjamín Gómez Bustamante Que a pilado termina en un tiempo de 38.46 38.46 mientras lo vemos a Santiago Santiago Gómez Bustamante en estos momentos Santiago Gómez Bustamante también Impresionante bajada Alumnos de la instructora Bea, Beatriz En estos momentos en carrera Santiago Gómez Bustamante Vamos Santi, Santi, Santi A pilado y termina en 41.14 Muy bien Muy bien Está ahí en la parte alta de un trazado de montaña Muy bien, chicos Muy bien ¿Algunas palabras? Impresionante Vinicius Fue fácil Se puso esta semana por primera vez Más está enviando al amigo Y lo vemos ahora como está Ahí viene Vinicius En la carrerita de la Junior Ski En Snowboard Academy Ahí lo vemos bastonear, bastonear y bastonear A Vinicius cruza la meta Con un tiempo de 35.49 Muy bien, muy bien 35.49 para Vinicius ¿Madre Babosa? Muy bien Muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien